Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs, yo soy Alejandro y hoy vamos a revisar este lente Yonk Nuo, un lente 50 milímetros 1.8 Bien, vamos a empezar abriendo el empaque de esta caja y les explico un poquito mi experiencia con esta marca Yo he comprado algunas cosas de esta marca, había comprado yo unos sincronizadores para unas luces de flash y también un speedlight Nunca había tenido ningún tipo de problemas y había trabajado muy bien Entonces quise probar con este lente que es del de 50 milímetros 1.8 Así es como se ve el lente ya desempaquetado Y lo voy a poner en esta cámara que yo tengo por acá Ya, esta es la cámara con el lente, se ve súper chiquito Y estos lentes de los 50 milímetros por lo general son lentes que son recomendables para gente que está empezando en el tema de fotografía Son lentes muy económicos y lo bueno es que tienen una apertura de 1.8 por lo que se hacen lentes muy luminosos y nos dan un desenfoque súper súper chévere Sobre todo yo diría que este lente es como muy bueno para tema de retrato Bueno ahora la cosa es que cuando yo empecé yo nunca compré ni tuve un lente de estos Sino que ya ahora recién es la primera vez que compro un lente de estos Le he hecho algunas pruebas, han sido pocas Pero la verdad es que yo le veo que el lente da fotos súper chéveres Les voy a dejar ahorita unas fotos Ahorita ustedes pueden ver estas tres fotos que yo hice Este es un lente, un 70-200 que yo tengo Yo aquí le hice unas pruebas, entonces estaba revisando qué tal la calidad del lente Y la verdad es que me sorprendió bastante, le vi muy muy bueno Esta primera foto yo la hice en una apertura de 1.8 Que sería el máximo del lente Y aquí algo de lo que se puede ver es un poquito de aberración cromática Pero en realidad no es mucho, es poco Hay lentes que son propios de la marca de Canon Con los que también he tenido este tipo de aberración Por ejemplo un lente con el que más he trabajado es un 24-105 Y hay ocasiones que también me sale este tipo de aberraciones Pero es mínimo Esto con la corrección en Lightroom que puede ser por ejemplo Se corrige súper fácil, de hecho no le veo ningún tipo de problema Ahora voy a probarle también con un f22 Que es de esta foto de aquí Está cerrado al máximo Ya sea en 1.8 o en esta en f22 El lente está en su límite Ya sea en la apertura o en el cierre Y es donde más fallas podríamos encontrar en el lente En el momento de hacer una fotografía Pero la verdad es que estas fotos las veo muy muy bien Para el tema del precio del lente Y ahora esta de aquí está en un f8 Lo ideal es trabajar en un punto dulce como le dicen algunas personas Por ejemplo en los lentes una apertura como recomendable estaría un f8 Que es como uno de los puntos donde el lente puede entregarnos la mejor calidad posible Y aquí en esta fotografía la verdad es que yo igual la veo muy bien Estaba buscando también algunos ejemplos de personas que están trabajando con este lente Aquí tenemos la fotografía y la descripción Esta fotografía de este auto está hecha con una EO Rebel T2i Esta es una cámara de un sensor APS-C En un ISO de 100 Una apertura de 1.8 Que en este caso sería la apertura máxima Y en general yo a la fotografía la veo muy bien Claro que tiene un poco de edición Un manejo de color Los azules están llevados a un cian Y está más con este estilo de Orange Tail Que estaba como un poquito de moda Este es otro que me llamó la atención El retrato de este niño Aquí vemos un desenfoque fuerte Y veo que la cámara está hecha con una 5D Mark II Entonces aquí ya sé que es lo que pasó Cuando nosotros hacemos fotos con una cámara full frame Por lo general este desenfoque que tenemos de fondo Es mucho más pronunciado Que si lo hacemos con una cámara de un sensor APS-C Aquí están estos girasoles Que está hecha con una EOS T3i Y lo mismo Tiene una apertura de 2.2 Lo que yo les podría recomendar Es que en las fotos Si buscamos hacer un desenfoque Tratemos de hacerlo desde un F.2 Un F.2 F.2 Creo que son medidas que nos van a funcionar bien El tema es no irnos hasta el 1.8 Porque si podemos hacer que sea como más difícil Uno de pronto El tema del enfoque Podemos asegurarnos más fotos enfocadas en una sesión Nos estemos arriesgando un poquito con el tema de calidad Esta es una foto que me gustó bastante Este lente como yo les dije A mi parecer es un lente que funciona muy muy bien Con el tema de retratos También nos da la opción de que se pueda usar en paisajes Y más que nada lo que me gusta Es un lente pequeño Es liviano La cámara prácticamente no pesa con este lente Entonces nos da la facilidad de poder movernos Mucho más fácil por donde estemos yendo Y si es un viaje de tener menos peso en la maleta Siempre es bueno también para la espalda Esta foto de aquí también es una foto que me gustó bastante Es una foto que tiene un estilo lifestyle Hay muchas fotos que yo suelo hacer en este estilo también Aquí está hecho con una cámara EOS T6 Esta también es de un sensor APS-C Está hecha con un ISO en 100 Una apertura de 2.8 A una velocidad de 1600 Y seguramente eso es lo que va a pasar Cuando tenemos la apertura de lente amplia Entonces vamos a necesitar velocidades mucho más altas Pero la foto quedó súper chévere Y la edición que le dieron también me gusta Este es el último ejemplo que quería mostrarles Y este quería que se note un poquito más del tema de detalle ¿Cómo podría funcionarnos el lente con productos? Si es que es algo más comercial Aquí nosotros podemos ver varias verduras Y el tema de detalle Y la verdad es que yo no le veo problema mayor Está muy bien la foto Y esta está hecha con una apertura de f16 En un ISO 100 Y esos valores nos dan siempre una calidad Óptima en cualquier lente que estemos utilizando Y está hecha con una cámara Una EOS 6D Que justamente es como esta cámara que yo tengo aquí Entonces prácticamente con este juego que tengo aquí De esta cámara y este lente Es que está hecha esta fotografía Bueno prácticamente con esto yo ya les podría dar Una conclusión final Y más que nada mi opinión Más allá de como de un review muy técnico De este tipo de lente Es más mi opinión Es un lente sencillo Realmente económico Mi opinión y mi recomendación es que Si están empezando en fotografía Y no tienen mucho dinero Se pueden comprar lentes de esta marca Entonces es un lente que yo sí lo podría recomendar Se pueden hacer trabajos Ya sean como trabajos pequeños Incluso algunas cosas publicitarias Se podría hacer tranquilamente con este lente No es tan importante tener la cámara más costosa Y los lentes más costosos Porque siempre depende mucho la calidad del tema de la luz Si nosotros tenemos muy buena luz Si nosotros tenemos muy buena luz Podemos compensar con luces externas Con flash Vamos a tener una foto súper súper buena Y de muy alta calidad Si les gustó el video Les pareció interesante Dale like Comenta Comparte Eso me ayuda muchísimo No olvides No olvides de suscribirte a este canal Te dejo también aquí mi cuenta de Instagram Donde seguramente voy a estar cargando algunas fotos Que haga con este lente de aquí también Y nos vemos en la siguiente Suerte No olvides de suscribirte a este canal